¡Suscríbete al canal! Este canal más que nada va a ser de belleza, a mi me encantan los cosméticos, mi marca favorita es MAC y más que nada de eso se va a tratar, les voy a estar dando tips, tutoriales de belleza, sobre las colecciones que está sacando MAC cada mes, las que pueda verdad, porque ya me he gastado, ni les cuento. Entonces, más que nada de eso se va a tratar mi canal. Y en este primer video les voy a decir cómo distinguir en eBay los productos falsos de MAC. Para mí, eBay ha sido lo máximo, porque he encontrado todo lo que no pude comprar en su tiempo de MAC de las colecciones limitadas que hubo. Entonces, pues bueno, hay dos sencillos pasos para identificar en eBay los productos falsos de MAC. Uno, hay que ver si es de colección, dos, y hay que ver si es de línea permanente. En el dado caso que sea de colección, hay que identificar pues qué producto es el que nos hizo falta. Si ya sabemos cómo es el producto, ya sabemos qué tipo de empaque tiene, ya sabemos cómo se llamó, pues bueno, no hay ningún problema. Lo buscamos en eBay y listo. Si no sabemos ni cómo se llamó, no nos acordamos del empaque, pues bueno, hay que buscar en Google, San Google, el producto que nos hizo falta. Vemos las fotos, vemos cómo se llama, vemos si era, no sé, un cuarteto de sombras, cómo se llamaron las sombras. Y nos damos a la tarea para buscar en eBay ese producto. Una cosa bien importante para detectar en eBay si un producto es falso, sin duda, es el empaque. Si es de edición limitada, por ejemplo, voy a tomar uno. Este de Wonder Woman, pues todo el mundo supo que fue una colección muy famosa, se vendió mucho, se acabó. De Wonder Woman en eBay es de lo que más he encontrado que hay de productos falsos de MAC. Por ejemplo, este fue un cuarteto de sombras. Y en eBay están sombras en paleta de Wonder Woman, pero está de 10 o 15 colores, entonces, pues obviamente es falso. Entonces, para identificar en eBay qué producto es falso, chequen por favor qué es lo que quieren. Otra cosa que es muy importante, por ejemplo, son los nombres. Identifiquen cómo se llama su producto y siempre el nombre va a estar en la parte superior derecha, siempre, sin excepción. Y con letras blancas. En dado caso que sea otro tipo de empaque, puede variar el color de la letra, pero siempre va a ser con letras blancas. Por ejemplo, aquí les tengo una sombra, que fue de la colección de Lur, y si se fijan, las letras vienen en color turquesa. Este, esa es una característica que tuvo esta colección. Entonces, hay que revisar el empaque, los colores y el nombre, parte superior derecha. Otra cosa que es bien importante, es que todos tienen un código. Por ejemplo, si sacamos esta sombra, no creo que se alcance a ver, pero dice A16. Todos los productos de Mac van a tener su nombre y el código. El código siempre van a ser tres letras o números. Es una letra y al final el año de fabricación. Cuando le pregunten al vendedor en eBay que cómo se llama el producto y si el vendedor les dice que es la sombra número 020, sí, pero tiene nombre, si te dice que no, entonces va a ser falso. Este, otra de las cosas que hay que revisar bien es la letra. En donde me he fijado que hay muchas irregularidades es en los pigmentos, porque la etiqueta la tienen en medio de la cajita y la etiqueta está muy grande y la letra es blanca, pero muy grande. Entonces también revisen, por favor, la letra. Los nombres, aparte, nunca van a ser iguales. En un producto se van a repetir. Muy rara vez se repiten. Pero, por ejemplo, en el caso que les hablaba de los pigmentos, todos los pigmentos que son falsos tienen los mismos nombres que las sombras de Mac. Entonces ustedes ahí se van a dar cuenta que son falsos. Si ustedes conocen Mac, conocen la marca, conocen la variedad que tienen de línea permanente, pues fácilmente van a identificar que esos pigmentos son falsos. Pues más que nada, esas serían mis recomendaciones. Si tienen alguna duda, pues pregúntale al vendedor del producto. Obviamente si es auténtico, a ver qué les dice y si no, pues mejor ni le compren. Mi recomendación es que le compren a vendedores que tengan 100% feedback. Esto quiere decir que de todas sus ventas, el 100% ha sido muy buena y que no ha habido ningún cliente que se ha quejado porque algún producto es falso. Yo ahí he comprado más de 200 productos, yo creo de Mac, en casi año y medio. Y no he tenido ningún problema. Una vez tuve un problema con un rubor de la colección de los villanos que cuando el vendedor puso la foto se veía idéntico. Mi error fue que no vi que en la cajita no venía el nombre en la parte superior derecha. Digo, esta es una cajita de línea permanente. Pero mi error fue que no vi el nombre en esta parte. Entonces se lo compré. A la hora que me llegó, pues vi que la caja estaba muy delgada. Incluso el color de la villana de Cruella de Bill, que tenía aquí en la portada, estaba más roja y no era como color tinto, que es el color original de la caja auténtica. Entonces cuando ya vi que ni siquiera tenía el nombre del producto y que aquí atrás venía un número, dije, no, ya me chamaquearon. Y bueno, ese es el único producto que me ha salido falso en Ebay. Otra cosa que es bien importante es que ni las sombras individuales de MAC, por ejemplo estas, ni los rubores, van a traer en la parte de en medio otro compartimiento con una brocha. Eso es totalmente falso en MAC. MAC nada más va a tener su producto así como lo ven, línea permanente. El producto nunca va a sobrepasar este borde. No va a traer otra tapita para sacar la brocha, jamás. Igualmente los rubores. He visto también rubores en Ebay que también traen su tapita aquí a la mitad y lo levantas y trae su brocha. Entonces también es totalmente falso. Y bueno chicas, pues en este primer video sería todo. Espero les haya gustado mis tips. Si tienen alguna duda, pregúntenme con confianza. Y al final del video les voy a poner unas fotos de productos falsos de MAC que encontré precisamente hoy en Ebay para que los vean. Y para que vean que pues ni el caso. Hay sombras que sí la verdad, digo, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, bueno, este, muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.